Nunca voy a estar contento por esto, pero esta vez sí voy a estar contento. Bitcoin sigue bajando de los 67 mil dólares que llegamos a tocar. Estamos en 62 mil 266. Obviamente depende de qué intercambio. ¿Cómo les va, papirrines, pantuflitas? Bienvenidos a otro episodio donde hablamos de cripto. En este estamos platicando rapidísimo de Bitcoin. ¿Por qué? Porque ahorita justo va a entrar mi movida. Y lo bueno es que sí encontramos un precio más bajito. Ayer, no sé si vieron, si me siguen en Instagram o en Twitter, compré medio Bitcoin a lo más alto que se puede. Pero está bien, está bien. No hay pedo porque nos vamos al cielo. Entonces, recomendación para todos ustedes que están viendo si le entran o no. Se me hace el mejor momento ahorita. De nuevo, nadie sabe qué puede pasar. Mañana todo puede desaparecer. Pero yo sí le voy a meter. Hoy voy a entrar pesado. Creo que mínimo vamos a comprar dos o tres Bitcoins. Vamos a ver qué pedo ahorita. En fin, aparte de eso, también quiero invitarlos porque estaba viendo anoche a Satoshi Stacker. Les he platicado del cristiano que hace unos trazados de líneas para los soportes, para saber precios y cuándo hacer trades como nadie. Pero también le encantan los NFTs. Y él me enseñó una colección que se llama, bueno, en su video enseñó y demostró una colección que se llama Versov. Es Versov. Está escrito al revés. Y les quiero enseñar rapidísimo lo que es. O sea, vean estos tenis completamente inspirados. Rap, hip hop, todo lo que es pop culture moderno. Y sobre todo por artistas perrísimos. Y todo el mundo me va a decir, Solo, está bien sucia tu computadora. Sí, estoy esperando a comprar una nueva. Pero ni la vas a limpiar. No sé, soy un cerdo. Estos tenis están a punto de salir. Van a ser el mint de toda la colección, el 24. Pero te pueden poner en el whitelist. ¿Cómo puedes entrar al whitelist? Entrando a su Discord, que es como un community page. Les voy a dejar toda la página aquí abajo para que se metan al Discord. ¿Qué es lo que tienen que hacer una vez que entren al Discord? Métanse al Discord. Síganlos en Twitter. Comenten un chingo en el Discord. Y además inviten gente. Eso les va a dar la posibilidad de poder entrar al whitelist. Eso quiere decir que vas a tener acceso antes. Y te van a poder vender un par de estos por .08 Ethereum. Que son como 130, 200 dólares máximo. Ahorita que es un preciazo. ¿Por qué es tan buena esta colección? Número uno. NFT, se los puedo decir. La gente no tiene ni puta idea de cómo explotar los derechos de esto. Los mismos creadores de colecciones están regalando tanto valor y no lo entienden. Porque la gente misma que los está comprando no entiende qué están haciendo. Van a ver 10 mil de estos tenis virtuales. Virtuales, NFTs que van a estar dando. 50 de ellos al azar van a ser escogidos para ser producidos en la vida real y te los van a mandar a tu casa. Esto es por lo que me encanta esta colección. Es donde juntas NFT y la vida real. También tienen en el roadmap que se van a gastar más de 200 mil dólares agregando publicidad para su show. Lo que me gusta de esto es que estás empezando una compañía de tenis al revés. Estás vendiendo el arte digital. El güey que lo hizo se llama Verso, que es Verso, así se escribe. Y Verso es un diseñador digital que es buenísimo modelando en segunda y tercera dimensión, en 2D y 3D. Y también lo más cabrón es que él hacía, él estaba en un juego donde vendían aditamentos y tenis y sus tenis eran los más comprados. Entonces viene ya de un buen background digital. Tiene un gran ojo para el diseño. Están viendo los modelos, están hermosos. Les recomiendo que se den una vuelta al Discord. Mañana, que es 22, octubre 22 y pasado, que es 23, van a estar haciendo las preventas a toda la gente que se pueda meter al whitelist. De nuevo, ¿qué tienes que hacer para entrar al whitelist? Síguelos en Twitter, síguelos, métete a su Discord, invita gente al Discord, platica en el Discord y asegúrate de subir memes, etcétera. Porque de todo lo que se trata esto es solamente de ser un buen usuario porque lo que quieren crear es comunidad. Y Chance eres uno de esos cabrones que les toca la oportunidad de que les toque el tenis que te llegue ahorita, que te llegue también a tu casa. La otra cosa que también me encantó es que a 10 personas les van a dejar diseñar sus tenis de cero. Mi queridísimo Guate, me encantaría verte hacer algo así, por ejemplo. Entonces, se está abriendo ya NFT con Real Life, con todo lo que es realidad. Es poco a poco, pero hay demasiada oportunidad. Una cosa que quería resaltar es que Coinbase, que es un exchange enorme aquí en Estados Unidos, el más grande que hay, tiene 68 millones de usuarios. El día de hoy, en el espacio de NFT, OpenSea, que es el mercado más grande de todos los NFTs, tiene 300 mil usuarios. 300 mil activos al mes. Coinbase tiene 68 millones. Coinbase va a sacar una billetera, porque de lo que se trata Coinbase es de hacer cripto lo más fácil posible, por eso pegó, por eso es tan grande. ¿De qué se trata esto? Coinbase va a sacar una billetera, una cartera de NFTs también y lo va a hacer lo más sencillo posible para que todo el mundo lo pueda hacer. También en Instagram, en Facebook, en Twitter, van a empezar a verificar todos los perfiles de la gente que tenga NFTs y te van a dejar ponerlo de perfil. Y van a verificar que sea auténtico y no van a dejar que nadie más lo suba, porque hay mucha gente que dice, jaja, le doy clic con el botón derecho y ahora es mío, gratis. También puedes piratearte una película de Hollywood grabándola, es gratis, les costó yo 70 millones y es tuya, pero no te sirve nada porque no puedes hacer nada. Muchas cosas que la gente no entiende es, puedes usar tu NFT como el logo de tu compañía, como tu nueva marca personal. Tiene tantas funciones porque es tuyo, completamente tuyo. Y ahorita viene Coinbase a un mercado donde literalmente la página más popular tiene 300 mil usuarios al mes, con 68 millones de usuarios y lo que va a hacer es abrir estas carteras. Si solamente 5% de esos 68 millones, digamos 3.5 millones se meten a coleccionar NFTs, eso quiere decir que son 10 veces más de la gente que hay el día de hoy metida en ese mercado. ¿Cómo no va a subir ese mercado? Disfrútenlo mientras sea virgen, vean todos los hoyos que hay en los contratos, los mismos dueños de las colecciones no entienden perfectamente lo que están regalando, es un gran momento, háganlo inteligentemente. Les voy a dejar los enlaces de todo aquí abajo. También si quieren entrar a Coinbase y ser de los que les dan primer acceso a los NFTs, les voy a dejar el link acá para que se metan y se suscriban y los pongan en la lista de espera para que también nos metamos todos a ese pedo a tirar mame. Papirrines, felicidad, todos vamos para arriba, muy bien Bitcoin, muy bien Ethereum, buen rebote de Bitcoin para abajo ahorita antes del mega madrazo para arriba, voy a aprovecharlo y a comprar unos Bitcoins. ¡Vámonos! Y recuerden, recuerden, aquí jodeamos con cojones.